Hola a todos y bienvenidos a este reto Noviembre Fit. Recuerda que todas las rutinas las puedes hacer tanto en casa como en gimnasio. Vamos a repetir esta rutina tres veces, así que si estás listo, ¡vamos allá! Ejercicio número 1. Sentadilla lateral a pres de hombros. Ejercicio número 2. Desplante a vuelta al mundo. Ejercicio número 3. Plancha a sentadilla. Ejercicio número 4. Sentadilla con flexión de bíceps. Ejercicio número 5. Elevación lateral a frontal. Ejercicio número 6. Pase de mancuerna con elevación de piernas. Ejercicio número 7. Peso muerto a pres de hombro y peso muerto a extensión de tríceps. Ejercicio número 8. Rotaciones de brazo. Iniciamos en 3, 2, 1, ¡vamos allá! El primer ejercicio que vamos a realizar es una sentadilla lateral a pres de hombro. Vamos a hacer primero las repeticiones de un lado y posteriormente vamos a cambiar de lado. Este ejercicio es un ejercicio de tipo compuesto. Eso significa que estamos combinando más de un ejercicio y de esta manera estamos trabajando más de un grupo muscular. Cambiamos de lado. Y continuamos hasta el final. Descanso. Vamos a prepararnos para el siguiente ejercicio que es un desplante hacia atrás de cada lado con vuelta al mundo. Descanso. Desplante hacia atrás con la otra pierna. Vuelta al mundo hacia un lado y vuelta al mundo hacia el otro lado. Y repetimos este ejercicio. Aquí estamos trabajando absolutamente todo el cuerpo. Piernas, glúteos, abdomen, brazos y hombro. Es muy importante concentrarnos también en la conexión mente-músculo. Enfocarnos en el movimiento que estamos haciendo y hacerlo de la manera correcta. Descansamos y nos preparamos para el siguiente ejercicio que es una plancha a sentadilla. ¡Listos! ¡Vámonos! Vamos a colocarnos en la posición de plancha y nos vamos a una sentadilla. Regresamos a plancha y nos vamos a sentadilla. En este ejercicio también estamos trabajando absolutamente todo el cuerpo. Si se te dificulta hacer el salto hacia plancha, simplemente hazlo en dos tiempos y sin saltar. Eso es, síguelo hasta el final. Descansamos y nos preparamos para el siguiente ejercicio que es una sentadilla con flexión de bíceps. ¡Listo! ¡Vamos! Vamos a sentadilla. Y una flexión en sentadilla isométrica. Eso es. Contrae el bíceps cuando estés realizando la flexión. Y el glúteo cuando estés haciendo la sentadilla. Muy bien, síguelo. Descansa. Si es que estás muy cansada o te pesan mucho los brazos. Y sigue. Muy bien. Descansamos y nos preparamos para el siguiente ejercicio que van a ser 10 elevaciones laterales a 10 elevaciones frontales. Iniciamos. Elevación lateral, vamos a hacer 10. Concentrándonos en el movimiento, manteniendo el abdomen contraído, porque a pesar de que estamos haciendo brazo, tenemos activado el abdomen y también lo estamos trabajando. Eso es. Ahora vamos a 10 elevaciones frontales. Descansamos y nos preparamos para pase de mancuerna con elevación de piernas. Vamos a hacer pase de mancuerna por abajo de nuestra pierna. Intenta levantar la pierna lo más arriba posible. Eso es. Vamos a seguir este movimiento hasta el final. La velocidad de este ejercicio la determinas tú. Muy bien. Vamos a descansar y nos preparamos para peso muerto a press de hombro y peso muerto a extensión de tríceps. Listo. Continuamos. Vamos a hacer peso muerto a press de hombro. Peso muerto a extensión de tríceps. Estos cuatro ejercicios conforman una repetición. Intenta hacer la mayor cantidad de repeticiones que puedas. Eso es. Bíceps contraídos en el momento de hacer la extensión. Abdomen contraído. Y descansamos. Y ahora sí, nos preparamos para nuestro último ejercicio que es rotación de brazos. Vamos por la última. Vamos a hacer una elevación de brazos y diez rotaciones. Bajamos y nuevamente elevación de brazos y diez rotaciones. Bajamos, elevación de brazos y diez rotaciones. Este ejercicio trabaja muchísimo los brazos y los hombros. Es bastante pesadito, así que por esto lo vamos a dividir en series de diez. Eso es, síguelo. Vamos por nuestra última serie de diez. Muy bien, terminaste. Vamos a repetir este circuito dos veces más para terminar nuestro entrenamiento. Y bueno, esta fue la rutina de hoy. Espero que te haya gustado. Tener tu proceso en redes sociales, etiquetarme y usar los hashtags del reto. Reto Noviembre Fit y Carmen Pantin Workouts. Para ganarte uno de los premios a las mejores participantes. Nos vemos en la próxima. Bye.